Música Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita Música Se llevó a cabo el seminario en contabilidades emergentes en el marco de la celebración de la Semana del Contador en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables Música El tercer seminario en contabilidades emergentes es un evento que surge fruto del trabajo cooperado entre diferentes universidades del departamento y de la región Gracias a los trabajos que se han venido realizando por parte del programa de contaduría pública, el grupo de investigación en gestión contable, financiera y tributaria GECOFID Se ha logrado la cooperación entre universidades del Valle, universidades de Rizaralda, universidades de Manizales y del Quindío Con el propósito de abrir este espacio académico para la reflexión, difusión de diferentes investigaciones que se han realizado en torno a las temáticas de contabilidades alternas como la social, la ambiental, la responsabilidad social, entre otras medidas no financieras de los recursos y de los resultados organizacionales Este evento se constituye en una oportunidad importante no solamente para las universidades participantes sino también para la comunidad académica y la comunidad contable en general del departamento y de la región Esperamos que se convierta en una oportunidad de trabajo cooperado, que los estudiantes puedan participar de manera activa a través de los diferentes eventos Este va a ser un evento itinerante y vamos a tener los diferentes seminarios en contabilidades emergentes en las universidades de los diferentes departamentos mencionados El propósito de este taller fue una idea que nació de tres amigos investigadores El profesor Eutimio Mejía, el profesor... Unos profesores de varias universidades, de la Universidad de Quindío como el profesor Eutimio Mejía, de la Universidad Santiago de Cali, Harold Cerón y quien les habla María Fanny Castro, tuvieron la idea de un seminario permanente en donde tuviera inclusión todas las universidades y todos los investigadores que estaban en la línea de investigación sobre contabilidad ambiental, contabilidad social y la idea del nombre como seminario de contabilidad emergente pues realmente fue del profesor Eutimio Nos reunimos un día en la Universidad Santiago y decidimos crear este seminario permanente El primer seminario se realizó con el auspicio de la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali El interés es que fuera itinerante, entonces empezamos a llevar el segundo seminario a Pereira y ahora el tercero acá en la Universidad Gran Colombia en la ciudad de Armenia que por cierto pues ha sido de una muy buena calidad, igual que el que se realizó en la Universidad Santiago de Cali, el primero Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita